Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, a través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, ha podido estar presente en la Expo Rural 2014, desarrollada en Palermo, entre el 17 y el 27 de julio. Su participación consistió en un stand colocado durante el sábado 26 y domingo 27. Amalia Otero nos brinda todos los detalles. A través de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, nos ofrecieron un espacio para estar representando a nuestra ciudad en la Expo Rural de la Industria, Comercio y Ganadería, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todos decimos la Expo Rural de Palermo. Allí pudimos ofrecer y difundir toda la actividad que se realiza a lo largo de un año en nuestra ciudad. Quiero agradecer también a todas las instituciones que nos acercaron al material. Pudimos vender, como decimos a veces muy bien, toda la propuesta que se genera a lo largo del año, dado que contamos con material del Carnaval de la Amistad, de la Expo Rural, de la Maratón que se realiza aquí en nuestra ciudad, y también de la Expo Miel. Causó un gran impacto la Expo Miel, tengo que decirlo, porque las otras actividades, como el Carnaval, como la propuesta de los músicos que se generan, la fiesta de, como hacemos a veces, las fiestas de danza, los encuentros de las colectividades, hay en otros lugares. Pero la Expo Miel, no. Hasta en algunos stands que estaban vendiendo propuestas gastronómicas con este apicultor y con derivados de la miel, nos solicitaron material porque era algo inusual para ellos. Por eso quiero resaltar y agradecer a todos que nos acercaron al material y además teníamos todo lo institucional de las actividades de Maipú. También a Prensa que nos entregaron un video para promocionar y difundir las actividades estas que se realizan en nuestra ciudad. La folletería de alto nivel que llamó la atención, porque por eso te decía de agradecer a todos, nos entregaron un excelente material. Tenemos lo institucional nosotros como folletería de cómo acceder a nuestra ciudad, algo histórico, también folletos de museo, de Maipú Cortos, de Los Cortos, del ciclo de música. Y se sumaron, como te decía, la Expo Miel, la Expo Rural, la Maratón y también el Carnaval de la Amistad. Quiero decirte que estos folletos prácticamente el sábado nos quedamos sin ellos, porque fue muchísima la gente que se acercó al stand de la provincia, bueno, hacía el recorrido por todo este sector. Y como te decía, muy sorprendidos por la calidad del material y por la propuesta tan variada para una comunidad pequeña como es la nuestra. Pero creo que causó muy buen efecto y sobre todo la propuesta para poder disfrutar un fin de semana. Quienes estuvimos presentes fue la señora Graciela Pionti de Pastores y yo. En función de toda esta propuesta, como te decía, tan variada e interesante, nos han acercado nuevamente la invitación para participar en el stand que organizará la provincia en la Feria Internacional de Turismo. Esto se va a realizar nuevamente en la sociedad rural los días 25, 26, 27 y 28 de octubre. Nosotros vamos a estar participando, ya aclaramos dos días, porque también tenemos una presentación con un espectáculo de danza y música a través de los talleres que aquí participan en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Pero creemos que ahí vamos a estar todo ese fin de semana difundiendo y presentando nuevamente la actividad turística y todo lo más relevante que tenemos en nuestra ciudad. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Maipú te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En las armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. La Subsecretaría de Deportes y Recreación continúa ofreciendo clases abiertas y gratuitas dirigidas a todas las edades. Entre las disponibles para los adultos mayores están las clases de gimnasia, además de las de yoga. La gimnasia para abuelos se realiza los martes y jueves a las 9 y media de la mañana en el centro de jubilados Volver a Vivir. En esta nota, los detalles. Las clases que se dictan para adultos mayores o adultos son clases de gimnasia suave, donde tratamos siempre de trabajar con todos los grupos musculares, hacer un poco de trabajo aeróbico y todo lo que tiene que ver con movimiento articular, siempre respetando la intensidad suave para la gente de edad avanzada. Igualmente, el grupo que yo tengo acá en el centro de jubilados, que ya era el grupo que tenía antes Susana Santarone, es un grupo que tiene un nivel muy bueno, hacen un muy buen trabajo aeróbico, hacen algunas coreografías y están, digamos, muy bien físicamente. Así que no lo puedo decir mucho de abuelos porque realmente están muy bien, tienen un muy buen ritmo. Pero bueno, para todos los que se quieran acercar, es un grupo, sobre todo que trabaja mucho, no solamente la parte física, sino que es un muy buen trabajo porque es divertido, siempre ponemos música divertida para levantar todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo, generar un grupo psicológicamente para la gente grande, eso es muy importante, mantenerse activo desde ese lugar. La rutina básica tiene tres componentes, la clase, como cualquier otra clase, la parte de precalentamiento, la parte principal y el descanso. En el precalentamiento hacemos una caminata de cuatro o cinco minutos, seis minutos, o generalmente un tema musical o dos, que generalmente es de salsa o rumba o cumbia, siempre música alegre. Después hacemos una rutina aeróbica, donde trabajamos la coordinación con la música, la coordinación de brazos y piernas, un poquito de aceleración, no mucho, pero un poco de aceleración del ritmo cardíaco, para hacer trabajar todo lo que es el sistema circulatorio cardiovascular, pero siempre respetando los tiempos de cada uno y no hay saltos, no hay impacto, todo es a nivel del piso, todo muy tranquilo, pero siempre generando que la clase tenga una parte principal que sea con un trabajo aeróbico. Después trabajamos lo que es la parte de piso, que es colchoneta, la parte de abdominales, espinales, trabajos de piernas y la parte final, que es el estiramiento y unos minutos de relajación para que el cuerpo vuelva, todos los sistemas vuelvan nuevamente a serenarse para continuar el día. Gracias por ver el video. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. No hay tongo ni engaño, a ti no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. y que me pierda la cueca, cantándote que me mora. 8 años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. 9 años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. El primer fin de semana, el día 2 estaremos en la localidad de Santo Domingo y el día 3 aquí en Maipú. El sábado 9 en la localidad de Las Armas. La propuesta es similar en diversos lugares. Tendremos la presentación de un grupo de la ciudad de Tandil, del Festival de la Payasada, donde van a acercar propuestas circenses, malabares y algo también de payasos para que los niños disfruten. Posteriormente se les dan a la merienda y la entrega de juguetes, tanto en Las Armas como en Santo Domingo. En la ciudad de Maipú se va a sumar otra propuesta muy interesante de unos títeres que llegan a través de un castillo troquelado, como uno cuando abre los libros y ve realmente esa preparación tan interesante. El teatro de títeres es un castillo troquelado y ahí vamos a poder disfrutar de los títeres y una obra realmente muy interesante. Después se hará la merienda y posteriormente estarán los payasos con toda la actividad circense. O sea que en las localidades de Las Armas y Santo Domingo se van a sumar inflables y actividades recreativas. Entonces aquí vamos a brindar este otro espectáculo y entregar los juguetes a todos los niños. O sea que los esperamos a partir de las 14.30 en los diversos lugares que recién mencioné. También el sábado 2, por suerte vamos sumando nuevas personas al equipo de trabajo porque tenemos una diversidad que nos hace tener que estar en dos o tres lugares que si no sería imposible. El sábado a las 21.30 horas Maipú en concierto presenta a esta gran cantora como es la Bruja Salguero. Una de las grandes artistas que de hace muchos años viene presentándose en diversos escenarios con presentaciones y realmente grandes logros que no solamente en nuestro país sino en el extranjero para poder disfrutar toda la innovación del folclore. Creemos que es muy interesante, esperemos que el tiempo nos acompañe y como te decía, a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana tendremos la presencia de esta gran cantora que viene acompañada por unos músicos de primer nivel. tendremos la presencia de ella el 2 de agosto a las 21.30 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana. Como siempre decimos, sí, con la entrada libre y gratuita. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias.